Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Soy Álvaro Lois y los quiero invitar a un viaje muy especial. Chile es un país de inmigrantes y varios siglos después de la colonia, muchos de los españoles se han asentado en nuestro país para formar sus futuras familias. Cocinaremos las recetas traídas por las abuelas y transmitidas a sus nueras chilenas. Rasparemos las ollas en las cocinas de los más reconocidos chefes españoles. Bailaremos flamenco, probaremos una infinidad de tapas y le haré un homenaje a mi madre, hija de andaluces, quien me inculcó la pasión por el buen comer. Como cocinero replicaré una receta tradicional de Andalucía, un salmorejo cordobés. El salmorejo es una sopa fría que va a base de tomates, después agregaremos algunos ajos, un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre, un trozo de pimentón. Y como es fría, para el verano de Andalucía vamos a agregar mucho hielo. Agregaremos unas rebanadas de pan para poder dar la textura necesaria. Una vez que terminamos con el aceite de oliva, agregamos un poquito de sal y también un poco de pimienta recién molida. Y yo voy a ir al montaje del plato, presentando primero un poco de jamón serrano, después vamos a poner los huevitos y finalmente ponemos nuestra sopa. Y ahí tenemos nuestro salmorejo cordobés. Yo, Álvaro Lois, junto a la cocina de nuestros inmigrantes, ¡recomiendo chiles! ¡Gracias! ¡Gracias! Quise empezar este recorrido en el puerto de Valparaíso, porque es aquí donde comienza la historia de mi familia. En 1930 llegan mis abuelos, Laureano Martín y María Hierrasuelo, provenientes de Andalucía. A punta de trabajo y sacrificio, se compran un hotel, el flamenco, que aún existe. Esta fue también la casa de mi madre, Antonia, que aún sin conocer la tierra de sus padres, hizo suya su música y su cocina. El último eslabón de esta familia soy yo, el hijo menor. 3.000 españoles llegaron a Chile en la década de los 40. La mayoría eran exiliados de la guerra civil. Hoy tenemos una nueva oleada de inmigrantes españoles, conformada esta vez por jóvenes profesionales que partieron de España debido a la falta de trabajo. Esta tarde nos dirigimos a un local que se ha convertido en un punto de encuentro para esta nueva generación. Se llama de la hostia y su especialidad son las tapas. Vamos a conocerlo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú, Álvaro Lois? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Estás trabajando full? Un poquito, un poquito. ¿Te puedo molestar y sacarte un rato de tus labores? Vamos. Perfecto. Ya, vale. Oye, pero aquí está pasando absolutamente todo. Pasé para acá y me encontré en Barcelona. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que te transportes, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. ¿Qué quieres tomar? Una copa de sandé. Vamos, vamos, vamos. Partimos bien. ¿Cuántos años llegas tú en Chile? 15 años. Llego a Chile para pasar un año sabático. Ya. Diego, ponme una copa de sandé, por favor. Estudié teatro, estudié producción. El sueño he escuchado mío, hacer actor. Bueno, siempre me gustó cocinar y al final me tiré en la cocina. Pero eso no tiene nada que ver. Yo al final me quedé aquí por amor. Fui a llegar y conocí a mi mujer. Claro. Nos asociamos y montamos esto. ¿Qué es de la hostia para ti? Uf, de la hostia es mi casa. Y es que en España el bar es la segunda casa. Y no se toma cerveza o vino sin acompañarlo de unos buenos bocados. Por eso Edgar lo concibió como un bar de tapas, que son un estilo de picoteo, como decimos en Chile, y que forma parte de la identidad española. Y lo que pretendo es que Edgar nos revele sus secretos. La fábrica de tapas. Bueno, ¿te parece que partamos con los boquerones? ¿Qué vinagre que hacemos? ¿Qué son específicamente los boquerones? Es un pescadito, es la anchoa. Sí. ¿Vale? Lo piletea, lo abre y le pone un poco de vinagre. ¿Un par de horitas? Un par de horitas. Para que se ablande. Con vinagre y agua, para que no sea tan fuerte el impacto. Y al par de horas después lo dejamos macerar con aceite de oliva, perejil y ajo. Ya. Y ahora viene el clásico pan con tomate, que sirve así de tostado. Se coge el ajo, ya. Lo frotas. Se frota. Y le damos vuelta, le damos el tomate aquí, ya. Aceite de oliva con un poquito de ajo y aceite de oliva. Está perfecto. ¿Vale? Y ahora te voy a ofrecer esto, para que tú me digas qué te parece. Este boquerón. Y le pegas un mordisco, sin miedo. Ahí, ahí, ahí. No, sin miedo no voy a tener. Ah, ok. Pues seguro que mío no voy a tener. Y grande, ¿eh? Dime qué tal. ¿Bien? De la hostia. Vale. No hay otra expresión. Mezcla perfecta de entre pescados, ácido del tomate, ácido del vinagre, más el perejil, más el pan tostado. Realmente vienen los sabores inmediatamente todos mezclados y produce ese sabor rico que uno busca. Esto son los embutidos típicos catalanes, ¿ya? Hechos en Chile por catalanes. Esto es bull negro y bull blanco. Esta es una pirita, pero que se consume fría y ya cocía. Exactamente, pero está hecho con lo mejor del cerdo. Desde la papada, a la nariz, a todo. Las mollejas. Todo. Esto es un castigo, pero un castigo es que sí. ¿Sientes el ajo por abajo y sientes el tomate por arriba? Intensidad de la negra. Ya. Suavidad de la blanca. Pero es un bocado maravilloso. Mientras probábamos las primeras tapas, el local se ha seguido llenando. Así que Edgar nos invita al segundo piso, un espacio alejado del ruido, donde se instala a los clientes que esperan mesa. Es aquí donde voy a probar los distintos tipos de tapas que existen en España. Vamos a ver si logro completar la misión, porque son muy contundentes. Esta es la putifarra. Aquí tenemos el pulpo de la gallega. Unos calles de la madrileña con garbanzos. Entonces, por favor, aquí para adentro, ¿eh? En una no cae, en dos sí. En dos, en tres bocados. Las tapas no tienes que terminar el plato. Puedes ir comiendo, picando, conversando, todo. Entonces, ahí vamos a las navajas. Mira, estas salen aquí en Chile. ¿Y yo qué hago? Lo compro afuera para que me lo traigan. No sé si al final son chilenas o dónde son, pero las compro de afuera. No, sí es una locura. Señores empresarios, productores de nuestro país y exportadores. Yo, Álvaro Lois, no voy a hablar en nombre de Recomiendo Chino, sino voy a hablar yo, cocinero. Álvaro Lois, por favor, por favor, dejen algo, solamente un 5% de las producciones portables, déjenla en el interior de nuestro país. Escúchalo. Porque hay algunos. Únete. ¡A la marrera! Por favor, por favor. Prueba. Se llama cocina simple, ¿eh? Porque esto, plancha, plancha, sal. No te estoy escuchando. Gotita de aceite de oliva y un poco de pimienta. Mírame, mírame. Esto es cocina muy simple. Pulpo chileno. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos acá? Tenemos garbanzos, tenemos lo que llaman aquí guatitas. Como un dongo. Ya. Ají cachocabra. Todo eso hecho con chorizo, chistorra, pimienta. Y... No he podido parar de comer y de conversar. Deben ser mis ancestros españoles, o quizás mi abuelo andaluz, que era también un gozador de la buena mesa y los amigos. Y no podía ser menos con este gran amigo, que en la medida que lo voy conociendo, me doy cuenta de que es muy español, muy catalán, pero también muy chileno. ¿Qué es chile para ti? En este momento una vida. Todo. O sea, yo no dejo los chiles ni locos. Mis hijos son chilenos. Mi mujer es chilena. Mi casa es chilena. Que te transporta, como tú decías, allá. Pero es chilena. Así que... De aquí no me mueven. Yo llevo aquí... Barcelona. Y llevo aquí... Chile. Con X. Mira qué bonito. Ahí está el detalle. Chile y Barcelona. Solamente te quiero agradecer. Nada más. Creo que me puedo encontrar nuevamente con un amigo, porque así lo siento. La energía se siente la buena onda y eso se agradece. Y yo creo que hay que brindar. Y esto se agradece por medio de... Un recomiendo chile, ¿no? Recomiendo chile. Recomiendo chile. Los bares y restaurantes son parte de la vida cotidiana de los españoles. Según el estudio hecho del 2010, hay un bar cada 130 habitantes. En España, el bar es la segunda casa. Donde no solo se va a comer y tomar algo, sino sobre todo a encontrarse con los amigos. Y cuando están fuera de su tierra, estos locales pasan a ser aún más importantes. Estoy en pleno barrio Italia y detrás de esta puerta dicen que hay un pedacito de España y específicamente Andalucía. Vamos a ver si es cierto. El que está cantando es Juan Gómez, dueño de este local, la Taberna Córdoba. Juan, mucho gusto. Un placer. ¿Cómo estás? Álvaro, mucho gusto. Encantado. ¿Tu nombre? Alberto. Alberto, ¿me voy a sentar por este lado? Bueno, por supuesto. Aquí estamos ensayando un poquito lo que hacemos un poquito todas las tardes de los viernes y los sábados. Un poquito de flamenco aquí con mi amigo. ¿Cuántos años en Chile, Juan? Pues mira, va a ser ya dos años. Dos años, recién llegado. Fácticamente. ¿Por qué a Chile? Bueno, pues mira, mi historia es que yo estaba trabajando en España, en una multinacional española. Y me propusieron venir para acá como jefe de proyecto de Aeropuerto de Santiago. Y bueno, me gustó la idea de venirme a Chile porque yo vivía, donde yo vivía en España, en mi calle había diez familias chilenas. Y vine aquí, estuve trabajando un año y cuatro meses con esta empresa española. Y luego, a partir del destino, la relación se rompió. Y yo tenía en mi mente, pues, hacer algo así aquí en Santiago. Juan tenía el sueño de abrir una taberna como la que tuvo su padre en Córdoba durante más de 30 años. Las tabernas, en Andalucía, tienen una función muy especial. Juan nos explica cuál es. Un sitio donde la gente viene a hacer amigos, hay mucha más cercanía entre el camarero, o el garzón, como decís aquí, y el cliente. Es donde se escuchan las penas del cliente, se escuchan las penas del garzón, o del dueño del hombre. Cuando hablaste de tu padre, los ojos se te llenaron de lágrimas. Así es. ¿Hay pena? ¿Vacuena? Mi padre murió hace exactamente un año. Está reciéncito. Yo esto lo hice en homenaje a él. Que tú vales más que yo, que tú vales más que yo, que tú vales más que yo, ni tú, ni toda tu gente, ni toda tu generación. Si te parece, te voy enseñando un poquito lo que es la cocina, lo que cocinamos, mi taberna. También le gusta el flamenco. Y ahora, a la cocina, porque me han invitado a cocinar uno de los platos más emblemáticos de Andalucía, el rabo de toro. Aceite de oliva, el ajito, como toda la base de la cocina española. ¿Cómo quieres lo que quieres? Grosso también, como tú, como tú, lo que quieras. Perfecto. Agrega la cebolla, después agrega un poco de sal. Pimientos rojos y pimientos verdes también. Sí. Banahoria. Lo que vamos a hacer con la cola de buey también es pasarla por harina. Para que después quede un poquito más espesa lo que es la salsa. Que ayudar a la cocina. Todo el juguito. Directamente, a la freidad. Qué más que frito hay sumergido en aceite caliente. Sí. Para que se forme el dorado. Si hay más tiempo, se puede meter también con harina al horno o, si no, adentro de las verduras. Sí. Vamos a poner el pimentón. ¿Tú mismo? ¿Cuánto? Vamos a echárselo todo. En España nos gusta mucho el pimentón. Aquí empieza la mezcla de... Es el vino de Jerez. Cultural. Eso es. Perfecto. Vino de Jerez. Una... Sí, un vaso. Un vaso o dos copas. Y después... Vino tinto. Vamos a cerrar que se reduzca un poquito. Le vamos a agregar, ya se lo vamos a agregar, lo que es un paro o tres de clavos y de olor. Muy bien. Eso es justa medida porque... ¿Cómo no empieza a hablar tonteras? Eso es. La pimienta negra. Vamos a poner como 10, 12. Ahí. ¿Qué te parece? ¿Me metemos el proyecto de toro en la... ¿Cómo no? Sí. Vamos. Ya está apagado. Ya mira, vamos a tapar ahora. Vamos a dejarla más o menos una hora y media. Bueno, ¿se te parece? Mientras que hace la cocción en el rabo de toro. Vamos. Vamos a dar la botoncita que hay ya medio ambiente ya. Después entramos los clientes. ¿Ya empezó a llegar gente? Venga. Ah, qué bueno. Permiso. Estamos de suerte. Esta noche se ha organizado una equidad española. Donde se juntan unos 80 andaluces. Se canta y se baila flamenco. Con la participación de Juan en el canto. Macho, el rabo de toro y la cigala. Nadia. Por favor, ven. Sí. ¿Y este mi amor? Sí. Ella es la culpable, entonces... Ella es la culpable. ¿Qué es la relación de una chilena con un español? La relación... Mira, considero que en español la gente en general... ¿Española? La gente española es muy directa. Que eso es maravilloso. Es maravilloso. Como decimos, los chilenos no tienen pelo en la lengua. Pero las chilenas también tienen su carácter, ¿eh? Cuidado. Sí. A mí es el carácter. No te vayas con chicas, mira que son... No, no, no. Sí, sí, sí. Y si son morenas... Vamos a probar unos fritos de pescado. A ver qué tal. ¡Mmm! ¡Pam! ¿Qué? Proficiente por fuera. Ácido por el jugo del limón. Y después, al centro. Humedad. Es muy caliente. Del pescado. Increíble. Muy, muy, muy bueno. Oye, te voy a hacer una cosa. Si no te gusta, dime. No mejorabas. Escúchame. Soy hijo de andaluz. Cuando digo no, es no. Y cuando es bueno, es bueno. Ah, no has dicho no bueno. Así que tranquilo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me alimentaba a ti. ¡Ay, por mucho tiempo! ¡Nos enamoramos! Ahora no voy a insultar. No voy a decir que está mal. Como ves, aquí seguimos hablando del concepto taberna. ¿Ves? Esto es otro producto estrella nuestro que está teniendo mucho éxito. Salería al estilo andaluz. La fruta lleva ya un día y medio macerando. Ahí está. Voy a ser sincero, ¿eh? Pero seré sincero, por favor. Te lo olvido, por favor. He probado mejores. Me alegro mucho. Ahora no he sido sincero. No, está bien. Oye, rabo, oye, rabo. Oye, rabo. Hoy, te están con sal. Ay, no. Y para el trasnoche, nada mejor que probar el tan esperado rabo de toro, que por fin está listo. El rabo de toro yo me lo como así. De la hostia. De la hostia. Espectacular, ¿no? Tengo que explicar lo que estoy sintiendo. Carne extremadamente blanda. Que al entrar a la boca se empieza a disolver completamente. Se envuelve completamente el paladar con la poca grasa que tiene la carne. Y después se empieza a desaparecer. Porque es extremadamente blanda. Y por mientras que yo hablo, el chupo a los huevos. Han pasado más de cinco horas y no me he dado cuenta. Serán mis raíces andaluzas. Será la cordialidad de Juan. Sumado al ambiente tan español, pero a la vez tan acogedor con los chilenos aquí presentes. Se nota que venimos del mismo árbol. Todos aquí, vibrando con esta música y este baile tan potente. Y saboreando estas maravillosas preparaciones. Se nota también el cariño que sienten por este país que los acoge. ¡Para que los chilenos! Esta experiencia en la Taberna Córdoba ha despertado en mí muchas emociones. Muchos recuerdos de mis abuelos. Y sobre todo de mi madre, Antonia Martín Llerasuelo. Ella fue la que me inició a mí en la cocina. Para ella, los buenos momentos de la familia siempre se acompañaban de las recetas que le enseñó su madre andaluza. Hoy, ella tiene Alzheimer. Y quiero hacerle un homenaje en este capítulo de Recomendó Chile. Preparando algunos de esos platos. Vinimos aquí a La Vega para poder encontrar un producto que yo quiero hacer, que es un plato que hacía siempre mi mamá, que es unos brotos con hinojo. El problema es que el hinojo en Chile se consume muy poco y lo que se consume de hinojo es la papa del hinojo. Pero lo que nosotros queremos es el cogollo, o sea, la parte de arriba, el brote del hinojo. Así que vamos a ocupar hinojo para ver si nos va bien. Si no, vamos a tener que cambiar la receta. ¿Qué anda comprando? Todas las verduras que me manda mi mamá. La mamá. Es la que se muestra perfecta. Tengo 87 años ya. Yo le he echado 60, ¿ves? Está bien parado, señor. Es que yo siempre dejo 20 años en la casa. Es que yo quiero estos cogollos. ¿Cuánto me vendí estos cogollos? Ahí no va yo, ¿no? ¿Cómo? Ahí no más. No, pues si usted se está sacando la receta de la mañana temprano, me tiene que cobrar algo. Deben 400. Eso, ¿ves? Ahora sí que estoy contento, porque yo quería salir con la receta que yo quería. Vamos. Vamos a la casa de mi viejito querido. Vamos a cocinar con él. Vamos a cocinar con mi hermano. Mi madre no está porque está muy enferma, pero vamos a tratar de compartir. A tratar de recordar lo que era ella. Recordar cuando ella estaba en la casa con nosotros. ¡Ano! Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estáis? Hola, compañero. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Qué tal? Hola, bebito. Hola, mi hijito. ¿Cómo andáis? Bien. Aquí estamos, po. Vamos a cocinar. Este es mi viejo, este es mi papá. Paco es mi hermano. Y nosotros somos una familia inicialmente compuesta por cinco personas. Mi mamá, Antonia. Mi padre, Fernando. Después viene Fernando Antonio, que él está trabajando en este momento y por eso no pudo venir. Y después estoy yo, el Conchito, después de varios años. Esa fue la última del viejo. Bueno, yo voy a cantar una canción que le gustaba a mi abuelo Laureano, de la Guerra Civil Española, aunque yo era antifranquista, era muy republicano. Y dice así. Dime dónde vas, morena, ya las tres de la mañana. Voy a la cárcel de Oriedo, a ver a los pacifistas, que la tiene el prisionero, se soca una raya fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a acuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a acuñar un fusil. Ya, vamos a cocinar. Paquito, ven. Hola, viejita. Hola, Alberto. ¿Cómo estáis? Bien, y tú. Ella es la Silvia, es hija de una gran vecina que tuvimos nosotros, que me crió a mí. Mira, ¿cómo era nuestro chiquillo? ¿Muy pesado o no? No, era juguetón. Bueno, porque... Dice, adoptarlo una vez. Dice, yo como, me deshago de él, pues después es que no, como es mi hijo, ¿no? No puedo. A este hay que quererle la mitad, no vamos a poner. En mitad talla, en mitad verdadero. Ya. Primero vamos a cocinar los porotos, para poder hacer porotos con enojo y porotos con haba. Y vamos a hacer unos huevos que la mamá siempre hacía, que se llaman los huevos colchones, cuando la mamá hace como los huevos a la madrileña. Vamos aquí, harto aceite de oliva. Como toda la base española, dorar primero los ajos, y después agregamos la sube. Mira, aquí vamos a agregar los porotos previamente hidratados, que están de ayer, porotos hallados. Esa es la base, y ahí vamos a esperar a que se cocine. La mamá era la que llegaba, ¿no? No, mi mamá nos mandaba todo. ¿Sí? Si hacíamos huma, mi papá empezaba a sacar las hojas de los choclos, y hacíamos como 200 humas más o menos. Después si había que ir por otro granado, mi papá picaba todo lo que eran las verduras, y mi mamá las cocinaba. Después si había que hacer, por ejemplo, la ensalada de repollo, mi papá sacaba hoja por hoja, le sacaba el tallo y empezaba a enrollar. Ya, aquí es por la mierda, todos los chocos, no sé, al final no hay que hacer con los chocos. Ya. Primero aceite de oliva bien caliente, después pusimos ajo, cebolla, entonces te va a hacer la base para los huevos al colchón que hacía mi mamá. Ahora, aquí hay base española completamente, con pimentones, cebolla, aceite de oliva, ajo. Echar un poquito de energía de color. ¿Cuánto tiempo de casados con su señora? A ver, son 55 años, 56 años, no sé. Que si no, después de la ensalada de repollo, tenían junta. Ah, fue una noche de San Juan y casi sin compromiso. Se apagaban las farolas y se encendían los grichos. Esa noche recorrí el mejor camino, montado en potos de nácar, sin riendas y sin trigo. ¿Se da cuenta? Y vamos a dejar que el tomate se rompa completamente por cocción y así vamos a dejar que haga ser una salsa bien untosa. Y luego la pimienta aquí. Entonces lo tradicional es, cuando está esto aquí, es poner un huevo aquí, otro huevo acá, otro y otro. Poner cuatro huevos. ¿Para qué? Para que se vaya cocinando el huevo, no frito, sino porque se vaya cocinando con el caldo de cocción, de los tomates y los pimentones. Entonces, como yo quiero para poder presentarlo a la vez, voy a ponerlo en una paila de crea. Entonces, ahora lo que hay que esperar para que se cocinen estos huevos. Los porotos todavía no están cocidos del todo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agregar en esta olla, voy a agregar el arroz, porque es la misma base para los porotos con hinojo y para los porotos con haba, que tienen que llevar arroz. Ahora, con tranquilidad, voy a agregar sal. Siempre los garbanzos, las lentejas, las arvejas secas, los chícharos, los porotos, deben ser cocinados sin sal. Porque si los cocinamos con sal, quedan muy duros. Entonces, pues, un mundo que se ablande. Aquí vamos a echar pimienta. Voy a dar el bol nuevamente. Y ahí vamos a tener lista nuestra base. Entonces, ahora vamos a agregar a velar y huevo también. Y ahora vamos al glorioso hinojo. Acá lo que se usa es solamente las hojas. Yo supo, platos tan simples. Son porotos con arroz, más hinojo que da. ¡Oh, qué jefe! ¿Sí? ¿Eso recuerda? Sí, me acuerda mi vieja. Una madre con un Alzheimer. Ella está, yo siento su mano, siento su cuerpo, pero quiero que me hable, quiero que me diga cosas, pero... Que yo lo tengo, ya lo tenemos asumido. Esto que hicieron es exquisito. Me acuerdo mucho de mi mujer, porque ella lo hacía constantemente. Y todo era muy rico en quesito. Por ella yo aprendí a cocinar y toda mi infancia y adolescencia me acompañaron estos aromas, estos sabores, esta música que ella amaba y nos enseñó a amar. Es increíble como la cocina nos hace viajar en el tiempo, mucho más atrás de nuestras propias vidas. Nos conecta con nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Por eso, ¡RECOMIENDO CHILE! Me voy con los sabores de la comida de mi madre en la memoria. Y tomamos rumbo ahora hacia la playa. Nos vamos a la caleta de Quintay. Queda a 120 kilómetros de Santiago. Allá nos encontraremos con un gran cocinero. Javier Zavala, vasco hasta la médula y gran conocedor de los peces y mariscos de nuestras costas. Y claro, aquí para mí fue una gran oportunidad. La mar de Quintay, junto con los pescadores de Quintay. La mar de Quintay no tendría el significado que tiene para mí si no existen los pescadores de Quintay. Y me dio la oportunidad de conocer montones de pescado, de ofrecerlos en carta. Darles a conocer a ellos también que tenía valor gastronómico, que no solamente las especies que las habituales, los congrios. Incluso al congrio negro le dimos valor. Aunque ahora está instalado en Santiago, con su refinado restaurante Infante 51, es aquí donde Javier desarrolló su cocina en base a los productos del mar chileno. Hace 20 años que vive en Chile y de ellos, Díaz los vivió en esta caleta. Su pasión por los productos del mar favoreció una estrecha relación con los pescadores artesanales, que aprendieron con él a comer literalmente todo lo que saliera del mar. ¿Cómo lo conocían? ¿Cómo? ¿Cómo le decían? El del ostio. ¿Y el ostio compraba todo? Todo, todo, todo. Entonces compraba cualquier huevada. Llegamos al monte, ¿qué huevada es esa esa para carnal? Yo preparo. Ahí empecé yo, ¿no? Y bueno, comenzamos a introducir cosas que ellos tampoco pescaban y tampoco comían, porque ahora han dicho ceviche de blanquillo. Sí. La primera vez que se come ceviche de blanquillo en Quintagra es una reunión de sindicato. Y de ahí ya no pararon más. No, porque se descubre, se descubre una historia que antes no se le daba a lo. Incluso compró esta la jaiva blanca, la nadadora, que es el burro de la bota. La raya, la montarraya. Nosotros fileteábamos y servíamos raya. Los dos tipos de raya, la blanca y luego la que tiene carne como de vacuno, que es carne roja. Él es el águila. ¿Y la venden ustedes? No, la guardamos. Pero nadie lo compra, cabrón. No está el ostias, cabrón. Efectivamente, el ostias se integró acá en la caleta como uno más y se asoció con el sindicato para abrir un restaurante a partir de una concesión marítima. Lo llamaron precisamente pescadores, con zeta. Javier fue su administrador y cocinero durante 10 años. Aquí ideamos una cocina, que era la cocina vasco-quintaína. Porque en el fondo teníamos una mirada técnica del país vasco y se generó un mix que es propio de Quintaína. Entonces hay una salsa quinta y tarra, que es con aceite de oliva, ajos y ají cacho de cabra, etc. Montamos una historia que es como lógica de la caleta, es más sabrosa. Nos salimos un poco de esa cocina de caldos, canzuelas y crema. Y ahora a lo que vinimos, a probar la buena mesa de Quintay en el restaurante Pescadores. Javier va a disfrutar un chilenísimo con grifrito y yo me delitaré con el famoso rollizo de Quintay, bañado en salsa quinta y tarra, que el chef nos enseñará a preparar. Este es ajo, aceite de oliva. Cuando estén dorados los ajos, un dorado suave, se le echa vinagre. Vinagre blanco. Es igual que una vinagreta como ensalada, al caliente. Realmente la sencillez es la mejor receta para el pescado. Pocos ingredientes, pero que pongan en relieve el sabor del pescado. Esta salsa está maravillosa, tiene un equilibrio perfecto. Lo mejor de los productos de la mar chilena. Lo mejor de la técnica de la cocina vasco española. ¿Qué más se puede pedir? Nos vamos de vuelta a Santiago, esta vez al barrio de Itacura. Llegó la hora de probar la mano de los antiguos inmigrantes españoles. Aquellos que llegaron huyendo del hambre y la guerra, allá por la década de los 40. En este momento estoy en un ícono de la cocina española, que es la cocina de Javier. Mi gran amigo Javier Pascual, un español oriundo de Tolosa, que llega a los 17 años a nuestro país. Tiene harto de español y tiene harto de chilenos, porque siente un gran cariño por nuestro país. Y siempre está representando toda la cocina española en su restaurante. ¿Cómo estás, macho? ¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Qué tal usted? ¿Te pillo cocinando para barrear? Para barrear. Voy a preparar unas gampas al ajillo. Perfecto. Aquí tengo las gambas. ¿Gambas chilenas? No hay mejor gamba que esta. Mira. A lo mejor soy muy chileno yo. Yo a esto le pongo agua hervida. ¿Por qué? Porque se me pone en el cachamandí. Y un ají de cachucabra. Toma. ¿Cuántos años estás en Chile, Javier? 65 menos tres meses, porque llegué a un 15 de abril. Llénalo bien, ¿eh? De verdad, 6 años 3 ya tenemos en el restaurante. Y de una simpleza absoluta. Aceite de oliva, ajo, un poco de sal y ya. Pero yo le pongo un poquitito de agua hervida, para bajar un poco el aceite. Pero aquí no le ponen en ningún lado. Yo no, no, son así. Mira ese platonito. ¿Qué tenemos ahí? Picada cachamandí. Picada cachamandí. ¿Qué lleva aquí? Cayo, pernil, palama romana, albóndiga, roqueta y mar y tierra. Mar y tierra es jamón, camarones y champiñones. ¿Por qué le pusiste cachamandí? Porque cachamandí es cachamandí. Porque yo tengo mucho cachamandí. ¿O no, Álvaro? Sí, este tiene cachamandí. Aquí vamos a preparar la paella. ¿Qué es lo primero? El aceite. ¿Eso es lo primero que pone? Calamares, sí, para que bote un poco el jugo. Y va que quede blando, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas a la cocina, Javier? Primero mi mamá y mi papá tuvieron hoteles en Chile. El Hotel Francia de Cartagena. El Hotel Aitor en la calle Estado. El Hotel Herst en la calle Valparaíso, en Valparaíso. Entonces yo le ayudaba a mi madre a comprar. Y le metía a la cocina y le ayudaba a la cocina. Me gustaba. No sé si será el papá. Será porque pasé mucha hambre de niño. Que me gustaba tanto el olor. ¿Eso es lomito de cerdo? Sí. ¿Asado? No le eches todo, que le va a hacer daño. Ahí está. Luego le puso chorizo. Barbejitas y chorizo español. Pero le puso poco. Que no son de pobreza, son mis amigos. Es para ellos. Ahí le echa el caldo. Y ese caldo está en base a... En base a cazuelas de pollo, pimientos, zanahoria, cebolla. Mariscos. Claro, mira, mira, ahí están haciendo. Y cuando Javier se porta mal, lo meten adentro. Ahí quiere el sabor, ¿no? Es el secreto de Javier. Ahí está el Casiamandil. ¿Cómo te consideras a esta altura después de tantos años, Javier? Como soy vasco, soy muy español. Muy, muy, muy... Arraigado. Muy, sí, muy, muy... Pero soy muy chileno. Yo, puta, ¿qué no hago? Ayer gozaba, antes de ayer con los goles de Chile. Era el que más gritaba en la casa. Ya, nena. Le va a poner cuatro. ¿Contento en tu vida en Chile? Estaba feliz, no puedo ser. Me casé con una mujer. Cuando la conocí, había malón y yo estaba esperando. Que mi hermana se arreglara con toda la sanidad. Y la veo subir la escalera. Una muñeca, porque era una muñeca. Y me dijo, fresco. Fresco ya caerá. Ya caerá. Como caen todas. Desde aquel día, nunca más. Nunca más la dejé de ver. Nunca más se separó. Pues son 56 años. La misma yegua, la misma monta. Mi vieja, mi vieja. Ahora, lo importante siempre, como dice Javier, ir poniéndola adornada, porque una paella es un cuadro, ¿no? Para mí es una pintura. ¿Y se hará chilenizado la paella? No, no se puede. ¿En qué la vamos a chilenitar? Si tiene todos los productos chilenos. O sea, que el único español es el que la hace, lo más. No. No, y me la hace la peruanita. ¿Y la hace la peruana? Y yo, ¿por qué ella es peruana? 50 personas trabajando bajo el alero de Javier no es fácil. O sea, es un hombre que ha tenido muchos sacrificios. Pero hoy día se dedica a ser un hombre feliz porque está completamente pleno. Tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su señora y tiene una energía que yo quisiera solamente el 10% de esa energía. Y como se puede ver, el restaurante es una segunda casa para la familia de Javier. Casi todos los días se reúnen a almorzar con él, su mujer, Pilar, más algunos de sus hijos y nietos. Hoy son su hija y su nieto los que administran el local. Pero es él quien pone su sello en la cocina. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Cuéntanos un poco qué tenemos aquí. Mira, estos son papas. ¿Ya? Con camarones. Con muy pocos camarones. Se siente Chile, se siente España. Todos alrededor de este viejo querido que se embarcó junto a sus padres en Valparaíso hace ya 65 años. Buscando un futuro para su familia. Y plantó un árbol que hoy cobija a todos bajo su sombra. Desde la cocina de Javier, ¡recomiendo Chile! Y para terminar nuestro recorrido por los sabores de la madre patria, nos vamos ahora a la comuna de San Miguel, para saborear un plato de la región de Galicia. La cocinera es una chilena, la señora Isabel, quien logró igualar la buena mano de su suegra gallega. El marido de Isabelita se llamaba Ramón Gómez y llegó muy joven a Chile. Estuvieron casados 40 años y aunque él murió hace 11, ella y sus hijas siguen preparando los mismos platos y reuniéndose a disfrutar con los amigos. Como a él le hubiera gustado. Y antes que tenía un cordel que ahí, o sea, era un alambre. Era de ahí a ahí, lleno de hocicos, chorizos, el cabocón se estaba todo colgado. Entonces la gente cuando llegaba, no estaba acostumbrada a eso, o... ¿Qué pasa aquí? La gente cuartizaron más o menos. Pero era porque a él le gustaba tener harta oreja, harto hocico. Y de repente, llegaba y sacaba, por ejemplo, un par de hocicos, y los echaba en una olla y los cocía con papa. Esto, sí. Y eso era lo que le gustaba. Sí, lógico. Oiga, y cuando ustedes conversaban, ¿también cocinaban? ¿Cómo? ¿Para que cocinemos? Ah, sí, pues ya. Que ya me dio hambre, por eso, para que metamos las manos. ¿Y qué vamos a preparar? ¿Eso que está preparando, cómo se llama? Cocigo gallego. Por otro blanco. Por otro español. Porque no había... Si le pongo esto, es la carne. ¿Asadotira o costillar de...? Es por el sabor, que es más sabrosa esta. Luego, después que ya está cocido, yo lo hago con repollo. ¿Cuánto torcione le pones? Pongámosle eso, nomás, porque ya tiene un buen... Ah, perfecto. Ahí, échale para dentro. Yo de toda la comida que aprendí de mi suegra de Galicia, para mí la empanada ya no hay más. Es lo último, es lo más fino, porque en Galicia se come de anguila. Pero yo la hago de pollo o de carne. Pero este aliño me lo enseñó mi suegra. ¿Ajo? Sí. ¿Sal? Sí. ¿Perejil? Y perejil, eso es. ¿Nada más? ¿Como pasta? Nada más. ¿Será porque me acordé de acá? Y yo esto lo conservo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se seca la sal. Cuando se seca la sal, pongo una gota de aceite de olivo y la sigo usando. Y después tenemos acá las papas, que las papas van a ser para el cocido. Y esto va a ser para la empanada de la galleta. ¿Qué puso ahí el pollito en el aceite? Yo frío la cebolla y le pongo el zafrán. Esa es la base de la empanada. Y ahora volvemos al cocido gallego. ¿Ya le da vuelta todo? Claro. Los borotos, el cospillar, y esto así. Yo tenía, cuando estaba mi esposo, una cocina semi-industrial. Ah, usted tenía una cocina más grande. Sí. Sí, pero se cocinaba todo el día. Todo el día y las cosas que pedía eran rápidas. Primero hay que hacer la masa. ¿Cuánto le echa leche? Media de agua y media de leche. Así como para recopilar tenemos aquí la harina, agua, leche y la margarina. Vamos. ¿Qué tiene ahí en ese guau? Ahí hay levadura y leche. Entonces lo que hace es alimentar la levadura con leche. Y después le agrega agua tibia. Al agregar la agua tibia, va a empezar a reproducir la levadura que va a hacer que se suba la masa. Eso, haciendo la cámara. Mira, eso. El pollo, yo le pongo un poquito también de ají picante que es de espano. Ahí le puso pimiento, pimentón español. Pimentón picante. Al pollo. Sí, porque lleva picante y lleva dulce. Oye, ¿y la familia famosa ya por el empanada? Sí, porque como le digo, de la costumbre de mi esposo. ¿Y el cocinaba también? Muy poco. Ah, ya. Él se vino a la Argentina. Ya. Y a la Argentina no le gustó. Y aquí tuvo que hacer de todo. Hermoso. Tuve que trabajar en el parrendero, de todo. Como muchos españoles que llegaron así. Claro. Nosotros nos conocemos y el médico. Nos vamos a cazar. Yo no voy a comprar ni un mueble porque estoy pagando mi panadería. Así nos cazamos. Una vez que tienen aquí ya el pollo más bien cocido. Agrega la panceta y el chorizo. Perfecto. Y le damos una molestita ahí, cosa que se mezcle con sabor. Ahora la base de cebolla. La base de cebolla. Maravilloso. O sea, empezando como las paellas también. Son una hora de arte. Y ahora le pones jugo. ¿Cuántas personas comen aquí, Álvaro? ¿Aquí? Yo, pues. ¿Y la sabía linda, nada más? Y aquí dos, nomás. Ponla más al medio. ¿Más al medio? Inguneándolo a uno. Ya. No, me la corro. Ya vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. ¡Ey! ¡Ey! Ahí está. ¿No me estoy haciendo más? No, si después. Siga nomás, siga nomás, siga nomás. Amase nomás. Amase nomás, mi hijita. Tranquilita, calladita, calladita. Dale nomás. Aquí tiene que ir abierto. Respira. Ahí, el ombligo. Perfecto. Esto se deja como 45 minutos. Ya pasó la media hora. Vamos a ver cómo está ese cocido. Ponemos la hoja y el chorizo. ¿Para cubrir todo? Claro. Y ahí lo tapas. Perfecto. Y ahí ya estamos listos para eso. Con esto estaría listo el cocido. Es un privilegio, es un lujo, como dicen los españoles, y es un regalo también encontrarse con una casa en donde no abren sus puertas, no llevan directamente la cocina, ya que pocas personas pasan a la cocina, casi siempre pasan a un recibidor, pero acá lo hacen sentirse a uno como parte de la familia y cocinar comida española, qué mejor. Y por manos de una chelena, o sea, más mejor, como dijo uno por ahí. Han pasado aproximadamente 40 o 45 minutos y ya está... Ya está crujiente. Y esta, aquí está levantadito, son cada uno de los frutos de pollo que está acá. ¿Puedo sacar este? Sí, pues sí. ¿No ves? Es el torcido. No llego, porque otros llevan otras cosas, otros ingredientes. Sí. Medio que pasa más bien. Por otro, lleva su polvo. Vamos a probar. Cuando uno entrega los secretos, significa que tiene mucha confianza en lo que hace. También hay que rescatar. Lo que hace la Isabelita, que es decir, si yo no tengo el ingrediente, prefiero no hacer el plato. Eso habla de respeto a la traición de su marido, respeto a su suegra, y respeto a usted misma, que le gusta hacer las cosas bien hechas. Y aquí se nota inmediatamente. Si no se hace bien hecho, no. No hay que degenerar los platos, así le digo yo. Hagamos un brindis por estar en esta mesa, con cocina gallega, pero por supuesto que en una casa chilena. ¡Recomiendo Chile! ¡Recomiendo Chile!